Gracias Eli, y hablando de actividades por nuestro Bicentenario, pues les contamos que luego de 7 meses de paralización por la pandemia del COVID-19 y en el marco de la celebración del Bicentenario de Guayaquil, el Museo Municipal reabre sus puertas al público convirtiéndose también en el primer museo de la ciudad en hacerlo, pero bajo estrictos protocolos de bioseguridad siguiendo todo lo dispuesto por el COE cantonal. Durante todo el mes de octubre tendrán actividades que nos conectarán con la historia de estos 200 años de independencia de Guayaquil y por eso lo vamos a invitar a ver esta siguiente e instructiva nota. El Museo Municipal de Guayaquil es el lugar donde se encuentra registrada toda la historia de la ciudad a lo largo de los años. Al celebrarse 200 años de independencia, desde el pasado lunes reabrió sus puertas al público. Como parte de los protocolos de esta nueva normalidad, al ingreso se toma la temperatura, el uso de la mascarilla es obligatorio, así como la limpieza y desinfección frecuente, y ahora el aforo en cada salón del museo es controlado. El Museo Municipal cuenta con dos plantas. La planta baja donde estamos del aforo máximo, en toda la planta van a ser 66 personas distribuidas en todas las salas, en el caso de que estemos llenos. Y cada una de las salas tiene señalética respectiva informando cuántas personas pueden estar al mismo tiempo en la sala. En la planta alta tenemos tres salas y ahí máximo tenemos de igual manera una capacidad para 50 personas. Durante este mes por el Bicentenario se realizarán varias actividades que nos conectan con la historia de Guayaquil. Como Museo Municipal, la exposición que está abierta aquí al público va a dar la bienvenida a todos los guayaquileños y a todas las personas que lleguen acá para conocer mejor de la independencia. Esta es la sala de la emancipación o la sala de la independencia. Aquí vamos a tener nuestros guías que, aparte de la guianza normal que siempre reciben, vamos a hacer énfasis aquí con los guías que van a estar vestidos a la usanza de la época de la Revolución, explicando como que si fuesen los personajes cuáles fueron los hechos dados en el momento de la independencia de Guayaquil. La otra estamos organizando a partir del próximo día lunes 12 de octubre los recorridos guiados en el Centro Histórico. Estamos hablando del Tour de la Independencia, donde se va a revisar los sitios donde se realizaron los hechos más importantes como la toma de los cuarteles que permitió consolidar la independencia del 9 de octubre. El Tour se realizará los días lunes, miércoles y viernes. Los interesados en asistir a estos espacios culturales deberán completar un formulario de reserva en www.museoarteyciudad.com. En el museo también se encuentra actualmente la exposición Bicentenario, Testimonio Histórico del Arte Guayaquileño. En esta muestra se destaca el arte plástico de los últimos 200 años. Son 65 obras de arte en total entre pintura y escultura. El nuevo horario de atención ahora es de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde.